En la arquidiócesis de Santiago de Guatemala ya es tradición que la misa crismal, la misa en que se bendicen el crisma y los óleos, se celebra el martes santo. La liturgia de la Iglesia prescribe que ordinariamente la misa crismal debe celebrarse el jueves santo en la mañana. El Papa en Roma así lo hace. Hay algunas diócesis que sí celebran el jueves santo la misa crismal, pero por razones pastorales la Iglesia autoriza que se adelante algún día inmediato anterior y en el caso de esta arquidiócesis ya desde hace muchos años la misa crismal se celebra en martes santo. La misa crismal es una misa muy importante en el marco de la Semana Santa porque es por una parte la misa en que se bendicen los óleos, aquellos que van a ser utilizados en la administración de los sacramentos. Ahí se bendice por una parte el óleo para los bautizos, se va a bendecir el óleo para los enfermos. El de los bautizos pues es un óleo que se utiliza siempre que se realiza un bautismo en la Iglesia. El óleo de los enfermos se utiliza siempre en la administración del sacramento, de la unción de los enfermos. Y finalmente de los tres, quizá el más importante es el crisma, el santo crisma, cuyo nombre proviene de que se impone habitualmente en la crisma, es decir, en la parte superior de la cabeza. Y ese aceite, cada uno de ellos van a ser utilizados en la administración de sacramentos. El crisma se va a utilizar también en los bautismos y va a ser utilizado nuevamente en las ordenaciones tanto presbiterales como episcopales. Es por ello una celebración en la que la bendición de los óleos para todo el año se realiza en una eucaristía en la que están invitados ordinariamente a participar todo el clero de una diócesis. En el caso de la de Guatemala, en tiempos ordinarios, sí es habitualmente para la misa crismal el día que más sacerdotes participan. Este año, de nuevo, por las restricciones de la pandemia, no van a poder participar todos los sacerdotes, sino que va a participar una amplia representación de sacerdotes de todas las vicarías y decanatos, pero no pueden estar invitados todos los sacerdotes. Sí van a estarlo todos los que son párrocos, no los que no lo son. Para eso habrá una invitación expresa que lamentablemente este año la catedral no podrá estar abierta para que se replete de sacerdotes y de fieles, sino que tendrá un número acotado y, por tanto, casi solo sacerdotes podrán participar en esa misa crismal. En esa misa también se hace la renovación de las promesas sacerdotales por parte de los sacerdotes delante del obispo. Es una misa de la fraternidad sacerdotal, es una misa en la que los sacerdotes reciben el llamado anualmente a cumplir estas promesas y a comprometerse nuevamente en el ejercicio de su ministerio, en obediencia, en disponibilidad y en fidelidad. Dios, que los fue llamando en su vocación para el santo ministerio, van a recibir en la misa crismal la confirmación y van a realizar ellos el compromiso de disponibilidad y de obediencia en la misión que les confía la iglesia a través del obispo. Es por ello una misa muy presbiteral, es la misa de todo el año en la que está invitado el presbiterio de la diócesis, en que en otras circunstancias también, lógicamente, se abría a que pudieran llegar laicos y fieles y religiosas. Este año, como digo, por la pandemia, pues va a estar más reducida la posibilidad de participar. Pero en el encuentro del obispo con sus sacerdotes durante la misa crismal, se renuevan esas promesas, se bendicen estos óleos. Y el evangelio que ese día se proclama es el evangelio de San Lucas, el evangelio de Jesús cuando llega a la sinagoga de Nazaret, a Nazaret donde se había criado. Y donde va a leer el texto del profeta, ese texto de Isaías que dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar liberación a los cautivos, curación a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Es un momento solemne el que Jesús realiza en Nazaret. Es un momento que al repetir este texto durante la misa crismal, queremos también recordar las dimensiones del ministerio sacerdotal, unas dimensiones que nos conducen a ejercer el ministerio con amor, con entrega, con dedicación. Es mucha verdad que todos los ordenados somos pecadores, somos débiles, y por ello igual que los fieles nos tendremos que confesar. Pero la realidad es que esta dimensión pecadora no nos excluye, sino que nos invita a luchar por vivir en santidad y fidelidad nuestro ministerio, a pedirle perdón al Señor por aquello en que no le sabemos servir bien, pero entregarnos a la comunidad, al altar, a la administración de los sacramentos, a la paternidad de saber llevar consuelo, como el Señor nos dice en este Evangelio, para saber llevar ánimo, para saber hacerlo en el nombre del Señor. No nos predicamos como dice el apóstol Pablo a nosotros mismos, predicamos al Señor, celebramos en el nombre del Señor, y es en persona cristi que actuamos y celebramos los sacerdotes, presbíteros y obispos. Por ello, en esta misa crismal, en este año en que no tanto y no todos puedan participar, este mensaje mío como arzobispo de esta arquidiócesis de Santiago de Guatemala, quiere expresar para todos los que puedan verlo por la televisión, que este día es un día especial, y es un día en que también el pueblo de Dios, todos los laicos, están invitados a rezar por sus presbíteros, a rezar por las vocaciones, al sacerdocio, a rezar para que haya más sacerdotes, para que los que estamos podamos vivir más fielmente y más santamente en nuestro ministerio, que esa sea la oración que elevamos al Señor desde el día de la misa crismal. Así sea. ¡Gracias!